Un gran saludo para cada uno de ustedes, líderes de aventureros, guías mayores, líderes de clubes de conquistadores de Sudamérica. Cada uno de ustedes que son responsables por sus clubes, tanto de conquistadores como de aventureros, estamos con el nuevo reglamento de uniformes de conquistadores y de aventureros. Este reglamento está siendo preparado por cada unión y nosotros preparamos este reglamento con algunos detalles, algunos cambios que serán importantes que tú sepas, por eso hicimos un resumen de los principales cambios para que tengas entonces actualizado su información y puedas entonces hacer los arreglos que sean necesarios. No son muchos cambios, son algunos, son algunos puntuales, entonces no te preocupes de pensar, wow, entonces ahora vamos a cambiar todo el uniforme de conquistadores, todo de aventureros. No, son solo algunas cosas que ajustamos y tú vas a saber ahora. Incluso estamos hablando de que este nuevo reglamento de uniformes como los otros cambios que algunas veces hacemos acá en la división estadamericana, ellos tienen entonces un periodo de dos años para que hagas los cambios. Entonces si tú tienes tu club ahí, tanto de conquistadores como de aventureros, puedes cambiar las cosas que son necesarias al fin de este año 2020, al principio de 2021, hasta el final de 2021. Entonces tiene este plazo ahí, este tiempo para hacer sus adaptaciones. Vas a ver que no son muchas cosas, pero es importante saber que hay este tiempo ahí para que puedas hacer estos cambios. El reglamento de uniformes tiene la primera cosa que pusimos ahí como un pequeño cambio, es de que los uniformes no son permitidos de usar junto con otras ropas, por ejemplo de característica militar, turística, política, deportiva o comercial. Entonces acrescentamos acá dos palabritas, porque a algunos les gusta mucho ser hinchas de un equipo de fútbol o de otros deportes y todo, entonces no podemos confundir las cosas, de tener el uniforme con estos otros tipos de cosas, incluso actividades políticas o así. Por ejemplo del panuelo lo mismo ahí. El panuelo, el panuelo amarillo o el panuelo fino puede ser usado con el uniforme, debe ser usado con el uniforme, pero si tú no tienes en algún momento una actividad y no vas a usar el uniforme, puedes usar con ropas del día a día, incluso en la semana del panuelo, por ejemplo. Entonces el panuelo, el pañolín o la pañoleta, porque cada país tiene una actividad y una nomenclatura diferente. Entonces este pañolín o pañoleta o panuelo puede ser usado con otras ropas del día a día, solo no puede con marcas comerciales, clubes deportivos o partidos políticos. No son posibles de hacer de esta manera. Por la primera vez el reglamento de uniformes es por país. No es que son diferentes de un país u otro. Si tú vas en Sudamérica, tanto en cada país sudamericano de habla hispana o en Brasil, los uniformes son los mismos, las reglas son las mismas, solo hay algunos cambios de tu reglamento específico de tu país de palabras. Como ya hablé, por ejemplo, algunos hablan, estos llaman de panuelo, otros llaman de pañolín, otros llaman de pañoleta, y hay algunas otras cosas que hay nombres un poquito diferentes de país para país, mismo que todos hablan español, solo que hay diferencias culturales y todo, por eso hay, entonces tú vas a recibir de tu departamental el reglamento, vas a poder tener opción de tener este reglamento actualizado con las palabras típicas o propias de tu país en relación al uniforme. La otra cosa es los panuelos. Los panuelos son entonces amarillo y vino, estos son los dos panuelos. No hay otros colores de panuelos, solo tenemos los dos colores, si tú eres aventurero, si eres líder de aventurero, si eres papá de aventurero, participa del club, este es el color. Si eres líder o guía mayor de aventureros, líder, si eres aventurero, es amarillo. No hay otro color, no tenemos otros colores y no es posible crear otros colores. Algunos quieren crear un color, por ejemplo, hay un panuelo conmemorativo porque mi club hizo 30 años de existencia. Esto no es posible porque solo tenemos estos dos. No sabemos de la importancia de tener esto como uniforme en todas las partes de Sudamérica. Pero, si tú quieres conmemorar con su club, 20 años de club o que sea, puedes hacer un sujeto a panuelo. Entonces, en sujeto a panuelo, ahí usted puede poner ahí la conmemoración de tu club, solo que sabemos que el sujeto a panuelo no se puede usar con el uniforme de gala o uniforme A. La otra información sobre el uniforme de gala y también sobre el panuelo es acá. Entonces, repetimos las mismas cosas, solo que añadimos dos cosas más. Por ejemplo, en bebés o niños que no tienen la edad apropiada. Entonces, mira, bebés o niños que no tienen edad para ser aventureros, no usan panuelo de aventurero. Entonces, si tú tienes un bebé, le gusta mucho el bebé porque quiere que su bebé sea aventurero cuando crecer, quiere que su bebé sea conquistador cuando sea grande, bueno, prepare una camiseta con entonces el logotipo, el logo de aventureros, el logo de conquistadores. Pero el uniforme de gala, el uniforme A y el panuelo no son para estos. Y tampoco para animales, en animales de cualquier tipo o especie. Yo sé que le gusta mucho su perro. Su perrito es muy bonito, es muy obediente, le gusta mucho. Solo que el perrito no sabe el voto, el perrito no sabe cantar el límite de los conquistadores, el perrito no tiene condiciones de ser conquistador. Por lo tanto, no va a tener un panuelo en este perrito, por favor. Entonces, esto está ahí en el uniforme. Reglas para la creación, producción y comercialización. Nosotros tenemos entonces los proveedores oficiales. Entonces, estos que preparan materiales que son oficiales de la división sudamericana. Tú tienes posiblemente en su unión o cerca de tu unión un proveedor que prepara materiales. Y si tú estás comprando de estos que son oficiales, entonces tú tienes la certeza de que van a tener el tamaño correcto, los colores correctos. Y entonces los materiales correctos. Ahora, si hay alguno otro que intenta vender algunas cosas por ahí, entonces esto realmente no es de nuestro conocimiento y sabemos que esto no es el mejor para ti. Por eso tenemos los proveedores oficiales y cada vez más queremos fortalecer para que en cada unión hispana tengamos un buen proveedor oficial de materiales. De ahora por adelante, 2020 es posible, entonces antes no era posible, ahora usar los emblemas A1 y LA1. De antes, entonces solo era posible usar A4. Y ahora A1 y LA1, que son el triángulo. El triángulo de conquistadores o entonces el logo de aventureros para materiales de promocionales o alguna campaña que quieras hacer ahí en tu club, tanto de conquistadores como de aventureros. Los acreditados, esos que preparan materiales que son oficiales de la división, ellos no podrán nombrar otros establecimientos para vender cosas. Solo pueden hacer esto entonces de acuerdo con las sucursales, porque nosotros no queremos que sea un precio más alto todavía. Entonces que sea el mismo precio para que realmente sea fácil, para que tú tengas materiales oficiales y que tengas de la mejor calidad entonces para ti. El voto, ahí está una situación que en algunos países es necesaria un poquito de cambio. Algunos países usaban alguna vez u otra saludo uno, saludo dos, pero esto no era oficial. Entonces lo que es oficial, yo sé que algunos tenían un costumbre ya de muchos años, muchos años, pero como somos una sola división, y los que participaron del campurismo americano, entonces descubrieron ahí algunos de que realmente tenemos solamente una manera de hacer el voto. Entonces, para el voto, la posición se mantenga la misma, todo, solo que ahora actualizamos para que sea igual para todos los países, todos los ocho países, que es entonces, para el voto, posición. Entonces no es que hablan ahora todo, saludo uno u otra cosa. Algunos incluso hablaban otras cosas. Entonces, para el voto, posición. Se habla así, para el voto, posición. Después que terminar el voto, entonces descansar posición. Solo esto, no tienen que inventar una cosa y todo. No te preocupes con la palabra, pero estamos acostumbrados y ahora. Es que nosotros queremos que el principal sea el voto y que sejamos uniformes. Significa que en toda Sudamérica, de la misma manera. Y con respecto al voto de fidelidad a la Biblia, entonces hay una cosa a más ahí. Una cosa a más, una oportunidad a más. El voto de fidelidad a la Biblia es para promocionar a las personas para leer en la Biblia, para estudiar en la Biblia y para amar en la Biblia. Por eso hacemos el voto de fidelidad a la Biblia. Entonces la persona que está frente va a hacer el voto, abre la Biblia, pone la mano así, arriba de la Biblia, y hace entonces el voto de fidelidad a la Biblia. ¿Ok? Solo que queremos que los conquistas y los que participan del club puedan tener su amor a la Biblia, usar la Biblia. Entonces puede ser, por ejemplo, en la iglesia. Están los conquistas con la Biblia ahí. Entonces ellos pueden también tomar cada uno su propia Biblia y hacer entonces lo mismo. El voto así de fidelidad a la Biblia, cada uno con la mano en su propia Biblia, sobre su propia Biblia. Algunos tal vez no tendrán la Biblia. Entonces los que no tendrán, hacen entonces voto de fidelidad a la Biblia de esta manera. Y los que tienen, puede ser así. Es opcional. Ellos pueden entonces entrenar su club, pueden hacer eso en campamentos. Entonces, si no hay, por ejemplo, ninguno con Biblia, haga foto de fidelidad a la Biblia de esta manera y solo uno a frente con la Biblia. Pero si todos están con la Biblia, puedes hacer todos así. Si algunos tienen y otros no tienen, puedes dejar libre. O entonces puedes arreglar para que el club pueda aprender. Y principalmente, el principal de todo es que los chicos deben amar la Biblia y usar la Biblia y hacer voto sobre su propia Biblia. Y la voz de mando es, acá está, para el voto a la Biblia, para el voto a la Biblia, posición. Diferente para el voto del conquistador. Para el voto, posición. Descansar, posición. Ahora, para el voto de fidelidad a la Biblia, para el voto a la Biblia, posición. Y después, descansar, posición. ¿Ok? Entonces, estas son las informaciones con respecto a eso. Y que Dios bendiga a ustedes, que sigan cada vez más animados en cumplir con el ministerio, de tornar el club cada vez uniformado. Vamos, entonces, a escuchar ahora, mirar un poco cómo son los cambios específicos de nuestros uniformes. Maranata.